Se trata de una nueva manifestación de rechazo contra las autoridades ediles, esta vez protagonizada por los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Gerencia de Obras de la Comuna Provincial. Exigen el pago de un bono de 80 soles mensuales, pendiente desde enero de este año. Están debiendo un bono de 80 soles mensuales en víveres, nos deben desde el mes de enero, de enero a abril, cuatro meses, ya estamos mayo que ya es el quinto vale, por 80 soles a cada mensual, cada vale. Este numeroso grupo de obreros rechazan la actitud del alcalde y sus funcionarios, que se resistirían al diálogo y el cumplimiento de los acuerdos en el pacto colectivo. Hemos ido a un extraproceso, que se han comprometido a pagarlo el día 30 de abril, pero ya pasó. No es necesario irse a un extraproceso, los pactos colectivos bien claros desde enero, en enero deberían haber pagado el primer vale. Son 141 trabajadores sindicalizados. El dirigente de los obreros indicó además que durante las tareas en campo, el personal no recibiría dotaciones de agua, asimismo que contarían con material limitado para la ejecución de las obras. Los trabajadores de esta área de la municipalidad de Trujillo no descartaron radicalizar su medida de fuerza si su requerimiento no es atendido rápidamente.